Bueno, una cosa, hay alguien que también os quiere defender desde el primer minuto de esas acusaciones, que es José Miguel. Buenas tardes, José Miguel. Yo, yo defenderlo, yo no lo voy a defender, no lo voy a defender porque somos los únicos gémelos del mundo, que somos tres, y ellos no hacen más que excluirme. Vale, me tienen mucha envidia porque, porque tengo el flequillo mucho más largo, más largo que ellos. Además, yo no voy perdiendo por ahí la bolsa estanca, ¿dónde está la bolsa estanca? ¡Ah! ¡La habéis perdido dos veces! ¡Yo nunca! Entonces, ¿te sientes excluido, José Miguel? Sí. Me odian, me odian. A mí me parece un poco bonita que ir. Puede ser, puede ser. A mí me parece un poco bonita que ir. Veo que no vas pillando. ¿Pero por qué te van a odiar ellos? No, pues porque de pequeño yo le he robado el bocadillo de jamón yo. Y yo me puse todo fuerte. Y yo, pues me he quedado que parece que me he comido el cuatrillice. Bueno, una vez cogí un empacho tan gordo que solo podía decir, ¡ay, que llamen a la médica! ¡La médica! Manda un golpe aquí. Pero un día que se burla de eso. Bueno, hay que saber la situación. Nosotros también somos conflictos de que hay mucha crítica mala, mucha crítica buena. Pero yo nunca me voy a poner a la altura de las buenas. Me encanta, porque claramente siempre te gusta verlas. Pero bueno, cuando tú vas a un programa de este tipo, tú sabes que a mí le gustará. Pero yo no me voy a poner ni a reñir con gente que hace crítica mala, ni que hace crítica buena. Pero es que muchas veces las malas te vienen bien, que vamos con las regulares. Las regulares son las buenas, las regulares son las que nos gustan. ¿Y qué os han dicho más? ¿Cosas buenas o cosas malas? A mí me llegan a Twitter más buenas que malas. Hay muchos comentarios malos. Hay muchos comentarios malos. No son comentarios malos, son gente sin educación. Así te lo digo, porque hay críticas que tú no las entiendes. Porque he ido a concursar, yo no he ido a concursar a mi madre. Entonces que nombren a mi madre sin aparecer en televisión. Eso no está bien. ¡Eso no está bien! Y yo, por ejemplo, con Aitor tuve muchas disputas y muchas veces no le contestaba. Pero llega un momento en la barca que no aparece, que nombra a mi madre. Entonces yo ahí ya no me callo. ¿Algún mensaje bonito? Algo que recordéis que digáis, ostras, qué bonito este mensaje. La esencia de Pequines 3. ¿Cómo, cómo, cómo? La esencia de Pequines 3. Me han llegado a llamar que somos la esencia. ¡Ah, la esencia! ¡Qué bonito! Entonces eso te llega. Que es la madre de la ciencia. Bueno, también de verdad que si a ti... José Miguel, si a ti te gusta comer, que tiene pinta de que te gusta comer, en la prueba de ayer te habrías puesto filipino a pepinos de mar. ¿No? ¿No te gusta? El pepino, la carne. Pepero y pepino de tierra. Gracias. ¡Qué clasico! Otros también, ¿no? Bueno, pues yo iba a decir que igual, si hubieras tenido hambre, pues te hubieras comido tu parte y la de tus hermanos, porque no les hacía mucha gracia. No le gustó, no le gustó. En esta misión, nuestros aventureros van a descubrir qué es un brono. Estos pepinos de mar son capturados en el fango, troceados aún vivos, y se comen crudos. Solo degustando este rico manjar, podrán continuar su camino. No me gustó. ¡Suscríbete! ¿Tú no lo vas a comer, José Luis? ¿Qué pasa de comerme esto, María? Si no te vas a comer, Lolo, ¿qué pasa? Tú no lo vas a comer. Vamos, yo te me he comido la mitad. Yo te me he comido la mitad. No lo mastiques. Me tolamos que pabá, pabá. No, lo ven por culo. Yo no me lo como. A mí me da igual. Yo no le doy muchacho. Papá, no me es malo. No me debo. No.